Las cosas no son del dueño, son del que las necesita Esa mujer no es un marido, pero le gusta brincar a cuica Las cosas no son del dueño, son del que las necesita Esa mujer no es un marido, pero le gusta brincar a cuica Y la vecina que tengo al lado, está un poquito gordita Y ella para rebajar, se pasa brincando cuica La cuica mía yo se la presté, porque ella la necesita Y a veces paga a variar, también brinca en la tablita mi vecinita Las cosas no son del dueño, son del que las necesita Esa mujer no es un marido, pero le gusta brincar a cuica Las cosas no son del dueño, son del que las necesita Esa mujer no es un marido, pero le gusta brincar a cuica Otros días le invité a beber, porque había una fiestecita Y ella no quiso asistir por estar brincando cuica Un cigarrillito le brindé y me la puso bonita No veo ni tampoco fumo, lo mío es brincar la cuica en la tablita Como la vecina, como la vecina que yo tengo al lado Que se pasa todo el día dándole a las boquitas Con bronquita, grasa y con pelo, vamos a la playa a rebajarnos dos Cuica, tablita, tablita y cuica Para las nenas que están gorditas Ella no fuma ni bebe, pero qué maría Se pasa sacando todo el santo día Cuica, tablita, tablita y cuica Para las nenas que están gorditas Arriba y abajo, arriba y abajo Se pasa haciendo aeróbicos y no va abajo Cuica, tablita, tablita y cuica Para las nenas que están gorditas Dígate, mami Ejercicios aeróbicos con la selecta Cuica, tablita, tablita y cuica Para las nenas que están gorditas Si en el hueso está el gusto, dicen la placa Ven conmigo, me grita, vaquí, mate esa grasa Cuica, tablita, tablita y cuica Para las nenas que están gorditas Arriba y abajo Ya se ve mucho mejor Está bien rica Cuica, tablita, tablita y cuica Para las nenas que están gorditas Si sigues brincando, juega Notarás que la grasa de tu cuerpo quemará Cuica, tablita, tablita y cuica Para las nenas que están gorditas Brinca tú la cuica que ya la brinque Brinca la otra hora que ya me canse Cuica, tablita, tablita y cuica Para las nenas que están gorditas Mira, ay, que rica es esa grasa Mírala como rica Ay, Dios mío, si yo supiera Ay, 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 ay Música